Comenzaba con un reconocimiento a Ronnie que estaba en el banco y así se fueron dando las mejores jugadas en este clásico. Ahí está un disparo de Joe Benavides, no estuvo fino, gana la pelota aquí en ataque maratón, le queda a Riaga, se la acomodó ahí Bruno Golpi, no le pegó bien a la pelota, partido de pocos disparos a portería. Sí, ese remate no llevaba peligro, esta es de Tejeda, posición fuera de juego, pero nos quedamos con eso, el muy buen control, el giro, el remate y Denovan por si acaso estaba adelantado Tejeda. Mire esta, aquí está una de las mejores que tuvo el España en la primera parte, no hay falta, el Chino López se mete en el área, dispara al primer poste y con la mano derecha Denovan Torres termina salvando su portería. Poco de Iván López se tuvo que ir del partido sustituido, aquí intentó sorprender a Denovan Torres. El maratón también encontraba en esta jugada de pelota detenida, una muy buena acción de gol, a Riaga arriba y Johnson rematando pero por encima de la portería. Aquí es Chapeta Vargas, le pega la pelota a Chapeta. En el pecho, por eso no le puede dar con fuerza, no le da de cabeza, como para poder vencer allí a Denovan, este es un cabezazo de Arriaga muy desviado. Aquí viene Denovan sacando con los puños apretados para alejar ese balón. No cometió errores Torres, la verdad que lo hizo muy bien el guardameta. Y de acá nace la jugada del gol en único en este clásico, Solano en el control, asistencia para Calix, que le manda un balón la verdad perfecto a Bruno Volpi que define, superando a Soto en la marca y muy buen cabezazo del argentino. Ahí está el toque de Solano y Solano para Calix y cómo se zambulle, por la elevación que lleva la pelota, decide zambullirse y así marca Bruno Volpi de cabeza el gol que ponía a ganar a Maratón. La celebración de Vargas. Primer palo el remate de Volpi y de ahí Maratón generó poco. Esta es una clara que para mí, si tiene Calix, Arriaga terminaba en algo mejor. Tenía alternativas para poder tocar o acercarse un poco más, incluso cuántos metros libre tiene para hacer algo diferente con el esférico. Aquí está muy bien Muba López para atrapar esa pelota cuando lo buscaban. Esta es la más clara de Real España. Ah, sí, sí. Tejeda para Joe, Joe frente al guardameta, el cierre también de suazo importante, el número 6 de Baratón. El pase de Tejeda es muy bueno. Ahí buscó rematarse, venía también López acompañando a la guardameta. Porque le barre, al barrersele, le complica a Joe Benavides tener un mejor ángulo. Esta la intentó Mario Martínez frente a Vega, cuando ya estaba en la cancha Vega. Le pega de derecha, le queda justo, acomodada de zurda, hace el cambio de pie y le pega con la derecha de abajo y bien de no abandonas. Otra vez en ataque Baratón, en pelota detenida, Johnson ganaba arriba, el defensa central, la pelota se iba desviada. Otra, esta es de Allans, que se había quedado como atacante prácticamente y su remate se va desviado. Ahí está de Maratón, Solano y Solano, Arriaga, toca Machuca, Machuca Ramírez, derechazo y el balón lo choca en un adversario y el balón le llega a Bubba López. Muy bien Bubba, ahí quedándose con la pelota y esta fue la última del clásico San Pedrano. Joe Benavides de tiro libre, pelota al poste, pero fuera. Así se terminaba el encuentro y las esperanzas de la España de al menos empatar este partido. Melvin Matamor.